Una obra repleta de comicidad, realidad, reivindicación y frescura. Muchos de vosotros ya nos conocéis y nos la habéis visto interpretar, pero muchos de vosotros jamás vais a poder olvidarnos. Y lo digo bien, jamás podréis olvidarnos por tres simples razones. Tiempo, alma y corazón. Ay, malo, ¿no es lo que estoy en el trabajo? Vale, bueno, nos vemos esta noche, que además, ¿sabes? Esta noche es luna llena y viernes trece. La luna. Viernes trece también. Para mí es viernes trece desde el día en que me vacía. La dejo él. Le dejé yo, ¿eh? Faltaría. Esto no llagas ilusiones. Contigo tendrían que hacer milagros. Pues como entre una inspección. O alguna clienta. Yo les vendería entradas. Hola, buenas. ¿Esta no es la consulta de la doctora Armengol? Mira, nadie planta nada para que otros recojan los frutos. Pero, ¿a ese inspector lo conoce a mí? No. Oigan. Oigan. Si la comisaría está vacía, ya ven, no hay nadie. ¿Estamos solas? Artículo catorce de la Constitución Española. Todas las personas españolas somos iguales ante la ley, sin que pueda existir discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Gracias. 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 Gracias.